Para esas lindas chupatinas, achacinas, montorinas, hijos de vainas ¿Qué pasa, ay amor mío, o qué te sucede? Tus ojos ya no me miran, ya me ves la misma Te marcho contigo con querer amarte Para que me abandones sin ningún motivo Tal vez con mi pobreza no era suficiente Para vivir de gala, solo lo quisiera Solo con mi pobreza yo te mantenido Ahora por la riqueza me has abandonado Pasando puente de chupo y planteo una rosa Llegando a Bormónica, siempre va su seno ¿Acaso por ti me has dejado? Voy a morirme con esa pena Teniendo muchas esperanzas de conseguirme otra mejor ¿Acaso por ti me has dejado? Voy a morirme con esa pena Teniendo muchas esperanzas de conseguirme otra mejor ¡Acaso por ti me has dejado! 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 ¡Acaso por ti me has dejado!